¿Qué es la capacidad de recibirlos y absorberlos en nuestros sistemas de atención social? En este momento, por dar algunas cifras, ya hemos documentado, vamos a documentar, es decir, le vamos a dar un permiso de trabajo y de residencia a unos 85.000. Pero sabemos que hay algunos más, probablemente más de 100.000 ya en España. Y bueno, estamos preparados para poder recibir un número significativamente mayor, claramente. Bueno, no es un compromiso del gobierno, es que hay una ley. Hay una ley que lo establece así, que establece una fórmula y que es una ley que ha emanado de un acuerdo amplísimo en el Pacto de Toledo y de un acuerdo con todos los agentes sociales en julio del año pasado. Y cuando se habla de sostenibilidad extrema de pensiones son referencias de larguísimo plazo, de décadas y décadas. Y por lo tanto, una subida transitoria de inflación como esta no en ningún caso puede modificar el planteamiento que llevó a hacer esta ley, y que significa trasladar a los pensionistas y futuros pensionistas que su poder adquisitivo estará siempre garantizado. Sí, España no es un país. España no es un país que tenga un escudo social particularmente denso. De hecho, la Comisión Europea nos ha recomendado en muchas ocasiones que mejoremos ese escudo social porque es un mecanismo de reducir problemas de desigualdad de renta que son muy agudos en la sociedad española. Luego, es algo que progresivamente hay que ir reforzando. El ingreso mínimo vital es parte de eso. Y hay otras medidas como potencia energética que están más desarrolladas en otros países de nuestro entorno anteriormente. De hecho, en el plan de recuperación y resiliencia también hay hitos que hemos acordado con las autoridades europeas de que todo lo que llamamos el sistema de prestaciones no contributivas lo reforcemos y lo potenciemos en determinados ámbitos.